Muy buenas amantes de la simulación y las tabernas medievales, hoy vamos a mostrarte como es Traveler's Rest, un título que ya lleva un tiempo en formato de early access y que nos da la posibilidad de cumplir el sueño de cualquier aventurero, retirarse y tener su propia posada. En este título de simulación no solamente habrá que plantar, craftear, cocinar y servir a los clientes, sino que también hay que explorar y conseguir materiales únicos para decorar nuestro negocio y que sea lo más atractivo posible. Además el modo multijugador en pantalla partida le da un aliciente extra y es que vas a poder jugar con un compañero sin tener que comprar dos juegos. Traveler's Rest sigue en desarrollo y parece que lo va a seguir haciendo durante bastante tiempo ya que tiene muchos puntos todavía en la agenda que concretar antes de su lanzamiento oficial. No obstante, permite muchas horas de disfrute a más puro estilo tabernal. Te dejo sin más con nuestro videogameplay, no olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. Muchas gracias. Ya se me pasa la tontería al menos. Vale, he sacado el libro aquí encima para... Ah, sí, lo de ver las existencias que ya sabemos que somos pobres porque no hay nada. Meta, Pepe está trabajando, lo siento, Josué. Sí, sí, Pepito está trabajando. Pulsa o para abrir la taberna y servir gachas. Recuerda salir en modo, ¿eh? Ah, ya estamos en modo así que vamos a abrir. Tienes una misión. Pulsa H para verla. Primeros clientes. Sirve a 6 clientes. Dos de experiencia, guau. Eh, pero nos da unos maravillosos taburetes. Taburetes. Hola, buenas noches. Tiene gachas. ¿Qué necesita, señor? Ah, sí. Ya se está tomando sus gachitas. Yo ya tengo la barra, tú. Vete dándole buenos días. Sus gachas. Se ha ensuciado el suelo. Limpia el suelo seleccionando la fragona y pulsando F para acercar a la mancha. Ahora me toca. Putos cerdos. ¿Dónde está la fragona? Ahí está. Ahí está. Ah, vale. Ya la tienes. Ya la tienes. Dale tú, si eso. Le voy a servir. ¡Uy! ¡Que se me peta el bar! ¿Necesitas ayuda en la barra? No, no, no. Tú sigue dándole. Yo soy la chacha. ¿Quién será camarera? A mí me da igual. No. Cierra tu taberna para poder colocar objetos o modificar tu taberna. Bueno, pero déjame acabar de limpiar la pota. O lo que sea esto. Avisa de que es la última ronda. Ah, pulsando O. Esto impedirá que entren nuevos clientes. La última. Última ronda. Oh, perderás reputación. Joder, a buenas horas lo dices. No, es... He avisado de la última ronda. Si le vuelvo a dar, los echo. Supongo, vamos. No, yo entendí que si le das a la O, los echas. Oh, no hay cerveza. Buenas noches, buenas noches. No entras me di más. Buenas noches, gracias por venir. Y ponerlo todo perdido. Pero, pero, no, no. Vamos a ir utilizando tus objetos nuevos. Entramos en el modo de decoración. Vamos a andar a ver. Nadie nos quiere. Esto ya es como los directos en Twitch. Que casi no viene nadie. Ahí viene alguien, viene alguien. De vuelta. Buenas noches, buenas noches. Gracias por venir. Ahora cobramos más, eh. Ya hemos subido el precio de un día para otro. Eso es por mis labores de limpieza. Ahí viene un elfo. Tengo de la taberna como los chorros de loro. Ahí viene un elfo. Viene un gnomo. Necesitamos más sitio. Uh, bandidos. Hola. Recompensas, bla, bla, bla. Ahora puede servir gachas elaboradas y agua. Toma, ya podemos servir agua. Añade gachas elaboradas al inventario de tus asistencias. Voy. Todas, ¿no? Sí. No se ha asustado. Mantén presionado ahí cerca de la mesa para limpiarla. Disculpen. Los clientes también pueden pedir bebidas. Las bebidas que se sirven en la taberna se almacenan en dispensadores de bebidas. Los grifos permiten introducir bebidas con gas. Mientras no, no, no. Permiten todo lo demás. O sea, solo con gas ahí, ¿vale? Entonces tengo que ir al barril. Con un cubo de agua, ¿vale? O sea, tengo que ir aquí y pa. Un cliente ha pedido un vaso de agua. Me acercate al barril del servicio y me han impresionado, ¿eh? Para servirle un vaso de agua. Para servirle. Ah, tienes que servirle. Yo te pongo el vaso de agua y tú lo sirves, ¿vale? Venga, va. Recuerdo que se puede asignar un color a cada bebida. Servir bebida. Eso suena un poco a cerveza, pero bueno. Podrás ver las bebidas para descartar las bebidas de tu manejo. Encima de la barra de acción. Joder. Además de haber bebido... Puedes dejar ahí la bebida para que la coja yo. Ahí tienes. Aquí tienes, señor. ¡Hola! Una de plata. Estamos, que lo petamos. Hay más vasos de agua. Ah, coño. Estaba leyendo el perdón. Disculpe, la espera. Hay que limpiar la mesa. Otra parece que está bien. Un fornido guerrero que bebe vasos de agua, ¿eh? El cabrero no se entera, dicen por ahí. ¡Sucio! ¡Sucio! No sé por qué no me deja. A ver. ¡La verdadera! Ahí tiene. Más agua. ¡Oh! ¡Tenemos un hacha! Para cortar árboles. Sí. ¿Has conseguido un hacha? Cierra tu taberna. ¡Hala, carallo! Y sal fuera a cortar árboles. Viene del mananteo a la wiki. Que corre por detrás de la taberna. Dame un vaso de agua. Vale, voy, voy, voy. Ahí tienes. Pero que vayan acabando, ¿eh? Y encima no sucian todo. De la madre que los parió. Pasó el día limpiando mesas. Ay, estaba en ello. Vale, esto es un espejo. Ah, tiene un árbol. Vale. Estos pequeñajos es mejor dejarlos, supongo. Estamos talando árboles en modo... ¡Uy! En modo español. ¡Hola! Quiero decir, ella trabaja y yo miro. Venga, ahora me toca a mí. Me aguanto a quedar sin cara durante un segundo. Tienes un problema, ¿eh? Desechos forestales. Y podemos talar cada uno de un lado. ¡Vola! Sí, podemos cooperar. ¡Ah! ¡Y del mismo lado! ¡Hala! Una hoz. Y una sierra. Sí. Tienes que darle a tu esta vez. Ah, perdona. Curiosamente. Has conseguido el horno de fundición y el yunque. Para construir el horno de fundición, vamos a crear una nueva zona de trabajo. Muy bien. No puede impedir una zona de otro tipo. Vale. Solo se pueden colocar en una determinada zona de trabajo. Muy bien. Ahora voy para arriba. Ya voy dando por aquí las piedras. Vale, entonces. Vale, la zona de trabajo de esto. Joder, necesito un huecazo para poner esto. Tengo que... Tengo que limpiar por aquí. No hay bastante sitio. ¿Quieres que te lleve? Yo estaba dándole toñazos por aquí a lo que veía. ¡Onda, mira! ¡Cobre! Me encontré un poquito de cobre. ¡Qué guay! A ver si ahora... Piedra... Antes habías visto por aquí carbón, ¿no? Lo habías dado un par de toñas. Dios, no lo puedo dejar para que lo coloques tú. Es que con el mando es realmente... No, porque lo tienes tú en el inventario. Ah, lo puedo dejar en el cofre y lo coges tú. Lo único. De todas maneras... Habría que cortar esto, ¿no? No se puede talar esto. Pero no se puede poner ahí. Aquí me lo pone en rojo. Pero está en verde esto. Si le das, lo pone ahí. Vale. Pues no sé cómo cojones hacer entonces. Porque esto tampoco se puede quitar. Más arriba. A la derecha. Ya me voy al carallo. ¿Por aquí? Sí, aquí tienes un buen sitio, mira. Aquí tienes mucho sitio. Aquí. No, aquí no me deja. ¿Por qué estás...? Ah, vale. Pues sí, sí. Y ahora vamos a colocar el yunque. Oh, mira tú que manada. Ah, voy a coger esto. Y yo miro. Sí. Y yo miro. Ay, qué monos. Voy a hacer la cama conmigo dentro. Ala, yo voy a seguir un ratito más. Tú te quedas ahí ya. Bueno, hay que... Trabajar también. Aquí te parece bien. Ahora que lo veo. Ay, no puedo. Está así. Ah, la verdad. Aquí estamos. Pues le doy. ¡Me estás robando las piedras! ¿Eh? Con sudor de mi frente me estaba robando las piedras. ¿Quién? Tú. Te fueron todas a ti. ¿Ves? Otra que me robas. Sí, sí, vienen conmigo. Tengo tracción. Sí, la verdad. Estás cogiendo unos kilitos, ¿eh? Oye. Fabrico una mesa pequeña utilizando el banco de trabajo. A ver, una mesa pequeña. Esto es un banco pequeño. Esto es una mesa individual. Esto es una mesa pequeña. Hacen falta 15 clavos de hierro. O sea, nos faltan 5 más. Y una vara de madera. ¿Qué coño es una vara de madera? ¿Una vara de madera? ¿Tú ves? Que me digas esas cosas. Era bronca. Te voy a dar yo kilitos. ¿Qué coño es una vara de madera? Bueno, quédate. No, si es que le va a llevar un rato. No me voy a quedar allí mirando. Voy. Pues es lo que estaba haciendo yo. ¡Guau! Lo que cobramos ya. ¿Lo viste? Ah, bueno. Es por las gachas, claro. Pero son guays. Sí, estas son guays. ¡Ay! Toma. También quiero otro vasito. A ver, te ayudo en la detrás de la barra. Ya está. Limpieza el pasillo. No me sale lo de limpiar. Ah, creo que no la tengo puesta, coño. ¿Algo más? Un vasito de agua, por favor. Voy. Va. Ahí tienes. Voy. Joder, cómo ven estos, ¿eh? Buah, mira cómo sube el precio. ¿Cómo que no para la rápida? Cochinosos, coño. Pues no sé yo si quiero poner otra mesa, ¿eh? Hay más pasta. Creo que habrá una cerrada de verdad, ¿eh? ¡Uy! Tenemos un alborotador. Tú dale ahí. Bueno, no sabes con qué es. Tú, vete a la detrás de limpiar. Ya está. Joder, es que me... Sigo diciendo, me parece una mierda. Lo de las quests. Toma. Joder, que yo no veo la mitad de la pantalla. Si quieres tú, cachas, toma. ¡Uy! Una alfombra. Sí. Felpudo viejo. Maravilloso. Comodidad más cinco. Bueno. De estas maneras, supuestamente, puedes darle a cerrarlo. Pero no sé cómo, porque yo con el ratón no puedo llegar hasta ahí. ¿A cerrar o qué? Tiene una X. La cuesta. Después ya me dirás cómo voy yo. ¡Ruidoso! ¡Ruidoso! Vale, ya voy yo. No, no lo puedo dar. Eso tampoco hace nada. No, no sé. ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a ver. Y un vasito de agua. Vale, he fijado que están las órdenes ahí arriba. Y otro vasito de agua. ¡Dios! ¡Lolforejotas! ¡Voy! Es agua. ¿Cómo no va a estar aguada, joder? Espera, voy a dar la que no callejaste. Pégale con tu fregona. Te voy a dar... Toma. ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Fush! ¡Fuera! Fuera de mi taberna. Perdón. Y al siguiente, ¿qué tal? ¿Tú qué quieres? ¿Cuánto nos queda de esto? ¡Uf! Solo nos quedan diez. ¡Vasito, vasito! Solo nos quedan diez. Y aquí, ¿cuántos nos quedan? ¡Ocho! ¡Uf! ¿Cómo que el servicio de aquí apesta? ¡Ve tan doma por el culo! ¡Tomo es golazo! Lo de las copas es después. Es preventivo. ¿Tú qué quieres? ¡Toma! ¡Va! ¡Casi! Es la celta de los buenos modales. ¡Toma! ¡Ah! ¡No puedo dejarlo! ¡Vale! ¡No! ¡Hasta que te ponga que tal! ¡Va, manos en la que nadie quiera, ¿no? ¡Gracias! ¡Vas a de agua! ¡Vas a de agua! ¡Vas a de agua! ¡Vale, ahorita! ¡Todo perfecto! ¡Oye, tú! ¡Voy! ¡Madre mía! ¡Qué silencias, eh! Yo no de poner una mesa más no lo veo. Vamos a ir corriendo a todas partes. ¡Calla! ¡Que viene un gnomo! Llena tu vida con amigos y tu jarro con buena cerveza. Menudo filosofista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Son las siete. Pero ya se escuchan grillos fuera. Pues venga. ¡Hay uno ahí, petardo! Vale, yo voy limpiando. Venga ya, todos para casa. Os tengo que correr a escobazos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y vosotros dos qué? Venga, 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 venga. Para casa, coño. Siempre el último petardo. Venga ya, hombre. Si es que... Vale, creo que nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? Aquí hay una santo... ¡No pueden pasar! Vale, vale. ¿Y si te traigo un refrescante vaso de agua? No. Estoy cogiendo cosas. Me parece bien. Yo sigo buscando. Vale, ya está. ¡Uy! Una cueva. Esto es la mina, ¿no? Pinta de sala. La artesanía no me tiene. Oh, son a setas. ¡Campiñones! Es algo rarito. Si estuviera Pepe, te estaría empujando, por ejemplo. Bueno, no es una mina, pero bueno, aquí hay algo. Un poquito de pobre. Bueno. Pues me da que sí, que lo de la norte es... ¡Uh, trompeta amarilla! No, solo se puede jugar de dos. Pues, al ser la pantalla de la partida... Claro. ...que no se pase los opuestos. ¿Contraste algo? Carbo. Se nos está haciendo un poco tarde. Sí, un poco. ¡Hombre, gente! Hola, ¿qué tal? ¡Uf! Mira, mira lo que encontré yo. Yo encontré unos exploradores mineros. ¿Hay nanos? No aparecen especialmente pequeñitos. ¿Qué? ¡Ahí va! Yo encontré un enano. Congelado. Seguro que está presa en una maldición al caer al agua. Bueno, yo voy yendo para la cama. Sí, yo también ando a mí, Dastongen. Sí, claro. Tú no eres nadie. No puedo dormir sin ti. Qué bonitos los amos. Bueno, yo me quedo metida en la cama. Me están matando lo del... A la norte, ¿eh? Vale. He hecho más gachas. Vale, ya está. Estoy lista para abrir cuando quieras. Voy. Abiertos. Por ahí no me es a más, ¿eh? He redistribuido un poco. Sí, ya veo. Así lo puedo ver todo. Es aquí. No como yo, que si me echo un poco para aquí ya me he tapado las dos mesas. Sí, es que no me voy a hacer nada. Es que no entiendo. Vale, un vasito de agua. Nos estamos quedando sin agua. Pero tú tienes más. Sí, tengo, tengo. Joder. Nos ha sentado uno y ya estamos asociando. Y ahora pidiendo agua. Esto es como jugar al overcook, ¿no? Más o menos. A ti, a ti... Y todo está aquí en otro vaso. ¡Oh! Barril vacío. ¡Ya! Soy rápido cambiando el barril, ¿eh? Relájate. ¿Qué te dije? Me encanta tenerla de camarera. Un vasito de agua, por favor. Ya está. Otro. ¿Qué pasa? Se lo merecía. ¿Cómo que quiero una devolución? ¿Quieres que te corra gorrazos? Sí. ¿Eh? Y no vuelvas. Has nacido para esto. ¿Alguien más? O guarros. Esto es un trow, ¿no? ¿Pasa agua, por favor? Me encanta como la gente paga al momento. Hombre, aquí no se fían. Y el que quiera que le fíen... ¡Taca! Es juegazo. ¡Uy, uy, uy! ¿Quién está flipando con el mal servicio, eh? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Ahí viene otra. Y otra más. ¡Oh! ¡Arbol tecnológico de elaboración de cervezas! Eso ya me tiene flipada. Y cocina, que hay que leerlo todo A nadie le importa la segunda parte Preguntos de receta más 10 Muy bien Bueno, ahora lo miraremos Vamos cerrando, venga Última ronda, eh ¿Tengo que sacar la escoba o qué? Esta se está quedando dormida Oye, he visto un más 39 Hmm, vale T Tecnología Magia Pronto Mosto suave, cebo Esto no tenemos, en teoría ¿Qué gusto podemos hacer? Porter Cerveza Porter, mosto oscuro, cebado oscura, malteada Pale Pero tienes que desbloquearlo Lager Y hidromiel Vamos a empezar por el hidromiel, ¿no? Vale, no está fe Hombre, tenemos esto desbloqueado Así que me imagino que tendremos que Ah, mira, te ponen aquí los costes de las cosas No, pero el coste será para el siguiente paso Entiendo No, es para estos Para los que te ponen el coste Es lo que puedes poner ahora Esto no podemos Es raro que te lo pongan en el medio En vez de Hombre, yo es lo que entiendo Vale, vale No podemos desbloquear nada Pide dos Yo entendía que podías desbloquear todos los primeros gratis Y para el segundo paso tenías que Sí, sí, pero lo lógico es que te lo pongan a la izquierda Bueno, te lo pongo a la derecha y ya está Pues no podemos hacer nada Voy a ver cómo va mi mosto suave Coloca el taque de fermentación Y crea un poco de hilo suave Mira, mira que montón de cositas te dieron Coges tus piedrecitas Madre mía Coga tus piedrecitas Ahora ya tienes de todo Aile suave Ahora ya puedes desbloquear algo Creo Vale Ah, vale Es para hacer la Aile eso Joder, es que unas blancas y otras amarillas Sí Pero no Obviamente no La otra es la primera Sí O sea, la tercera creo que es A ver Ah, vale Y tú hierro no tienes Sería esto entonces Sí Lo que yo dije a la tercera Ajá Es que esto no se puede Vale Bueno, pues ya estoy Ya no cabe nada más Bueno, pues vamos a grabar O sea, vamos a meternos en cama Pero voy a hacer la puerta para más intimidad Buenas noches, Muchi Mañana te compro un cuenco Y una camita Y una camita Aunque no sé con qué dinero, la verdad Primero abrimos y luego se lo compro Toma cosita A los dos metidos de cama Bueno, aquí lo vamos a dejar por esta noche Como ya dijimos al principio Mañana descansamos El domingo no vamos a hacer absolutamente nada Así que ya nos veremos para el 2024 Supongo que el lunes no Probable que no Es más, si tenemos muchas ganas Pues a lo mejor seguimos un ratito con este O si Pepe se anima con Redman 2 Si no, pues ya descansaremos Y ya nos veremos el martes Así que como siempre Muchas gracias por vernos Feliz 2024 Y hasta el próximo año Chao